Para este año hay muchas películas que se van a estrenar, que se esperan sean grandes éxitos comerciales. Vamos a tener El Coco, que es una película original de Pixar, que al fin va a mostrar este villano del cual nos hablaban las mamás. Si no se toma la sopa, El Coco se lo va a llevar y está ambientado en Latinoamérica, específicamente en México. Y está Cars 3, que sería un proyecto muy personal de John Lasseter, uno de los fundadores de Pixar y que continúa con esta saga de estos automóviles parlantes. Disney también está en la línea de convertir sus películas clásicas animadas en películas de acción real. Y La Bella y la Bestia es el estreno que se viene para este año. Su tráiler es uno de los tráileres más vistos en la historia, entonces yo creo que va a ser un completo éxito esta adaptación. De hecho también se está hablando con Tim Burton para hacer un remake de Dumbo, con Will Smith probablemente. Y en Super Héroes viene la película Guardianes de la Galaxia 2, de este universo interconectado de Marvel. Viene después El Hombre Araña, Oncoming, y pues se espera que estas dos películas que tienen mucha expectativa, pues rompan todos los índices de taquilla que lleva Marvel hasta este momento. Siguiendo con los superhéroes, Warner no se queda atrás con sus personajes de DC y vienen dos películas que son Wonder Woman con Gal Gadot y Justice League que va a reunir a Superman, a Batman, a La Mujer Maravilla, a Flash y a Aquaman. Y esta película se espera para noviembre y probablemente también rompa todas las expectativas en taquilla. Vienen también remakes de series como Baywatch, Guardianes de la Bahía, producida y protagonizada por Dwayne Johnson de Rock, el actor mejor pago en la actualidad. Viene Chips, patrulla motorizada con Michael Peña haciendo de poncharelo, papel de Eric Estrada. Probablemente estas películas tengan un giro cómico tipo comando especial para atraer a las nuevas generaciones y al igual a los adultos. Y yo creo que eso resume como la tendencia este año en términos de éxitos comerciales. Superhéroes, dibujos animados y remakes de series o de películas. En cuanto a cine nacional hay dos tendencias. Uno es la comedia costumbrista que son las taquilleras. De hecho viene la continuación o un spin-off del Coco que es Piroberto y la Bruja Dioselina. ¿Ustedes se acuerdan de la amiga mía de la pati? La pati torcida. ¡Se fue! ¡Y no la encuentro! ¡Está más perdida que la cintura mía! Y viene también una película nueva de Hassan. No se sabe si es continuación de Agente Ñero Ñero 7 o es una película diferente. Y por otro lado pues están esperando las películas de Víctor Gaviria, la nueva película de Ciro Guerra. Bien, que ya son por otra línea y son las películas pues que le están dando un nombre al cine nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!